El enemigo quería que Daniel dejara de orar porque quería impedir algo que Dios quería hacer y a veces hay cosas que el Señor está desarrollando en nuestras vidas pero nosotros no estamos orando el Señor para de desarrollar El Señor no puede hacer nada en la tierra si no hay oración porque el Espíritu de Él necesita de un cuerpo para hacer cosas aquí Porque Dios es Espíritu y Él no puede hacer nada aquí sin un cuerpo Entonces Él dice voy a poner mi cuerpo en la tierra, un cuerpo físico y que ellos entiendan que llenos de mi Espíritu Santo están empoderados con mi fuerza para cambiar ese mundo físico Si tú no estás orando por alguna área de su vida no esté esperando, necesitamos volver a arder por la presencia del Señor